hay que gestionar las crisis en pareja es otro momento se te da bien eso Clara Chía vuelve a estar en el ojo del huracán y es que pese a todas las advertencias de sus mejores amigas, su familia, su tío y sus padres, quienes según declaraciones de Jordi Martín, le dijeron en la cara a Piqué en las navidades pasadas que no lo quieren, que no lo soportan que más vale que no vuelva a pisar su casa, puesto que están hartos de que su hija siga haciendo el plato de segunda mesa y que la subolista no le dé el trato que merece al parecer la joven catalana comienza a darse cuenta del tipo de hombre que tiene a su lado y todas las amenazas de que muy pronto pasaría a vivir en carne propia el mismo sufrimiento de Shakira al ser engañada, podría ser más que un hecho el carne instantáneo existe pero claramente nadie imaginó que tan pronto, por lo visto Gerard Piqué a sus 36 años sigue con su mismo comportamiento de años atrás, iniciando a moríos cuando todavía mantenía una relación, tal como sucedió con Shakira y Nuria Tomás y ahora Clara Clarita aunque le duela, tiene que aceptar que apenas se metió en medio de una relación de más de 12 años y con dos preciosos hijos en común el puesto de amante quedó vacante es el impactante rumor que desde hace días circula en las redes sociales y en la prensa rosa latina y española que Piqué no solo que una vez más abandonó a sus hijos de Miami antes de tiempo para supuestamente atender sus negocios sino que además se lo vincula ya sentimentalmente con una famosa streamer mexicana Sammy Rivers de 25 años lo cierto es que Piqué nuevamente se salta del convenio de la custodia de Milan y Sasha rompe el acuerdo y devuelve a los niños a su madre mucho antes de lo estipulado recordemos que ya en septiembre no aguantó más de dos días de los 10 que le correspondían a cargo de los pequeños pretendiendo así arruinarle a Shakira su gran noche dentro de la semana de la música latina de Billboard y cuando la colombiana pensó que no le volvería a hacer algo así a sus hijos resulta que hace pocos días ha repetido su conducta irresponsable que como padre deja mucho que desear pasando no más de 5 días con los menores el único momento que representaría tiempo de calidad junto a Milan y Sasha fue captado por paparazzis mientras disfrutaban comiendo en una pizzería que frecuentaba con Shakira y lo más seguro es que haya sido una sugerencia de los pequeños recordando aquellos viejos tiempos en que eran una familia feliz pero esa felicidad les duró muy poquito puesto que el exfugolista no tardó en huir del lado de Milan y Sasha para volar a México a esa tan esperada inauguración de la Kings League Américas sin embargo esto no es lo que nos ocupa hoy sino que presuntamente la verdadera culpable de que hubiera querido correr al país azteca sería precisamente quien ahora es la dueña de su corazón no la joven Clara sino Samantha Rivers los rumores se hacen cada vez más fuertes y señalan que Sammy sería la nueva Clara Chia todo desde que se filtraran unas imágenes de lo que parece ser una escena informal entre todos los presidentes de la Kings League y precisamente en esa mesa se encuentra ella la streamer mexicana muy famosa por cierto que acumula más de 4 millones de seguidores en sus redes sociales y con quien Gerard sí que comparte intereses aficiones y hasta la forma hasta cierto punto inmadura de ver la vida lo que lo mantiene más que ilusionado más ahora que presuntamente la familia de Clara lo odia y quizás piense que lo más fácil y sencillo sería desvincularse de ella pese a todo lo que han vivido juntos y darse una nueva oportunidad en el amor no se sabe a ciencia cierta si Sammy realmente le corresponde porque además ha salido a la luz que ella tiene novio pero a decir verdad ya sabemos cómo son las cosas él también tenía pareja cuando conoció a Clara y no cualquiera Shakira era la madre de sus hijos así que esto no supone impedimento para que surja algo más entre ambos pero lo que ha levantado esta ola de rumores han sido unas imágenes durante algunos momentos de la retransmisión de la Kings League en las que el coqueteo y la química entre ambos presidentes es más que evidente risas complejidad abrazos son los que han levantado todas las alarmas a la vez que una Clara Chía presuntamente inquieta molesta e indignada de que no puede acompañar a su pareja a estos viajes porque previamente debe pasar por Miami y ella lógicamente no puede estar allí por deseo de Shakira ha dejado de acudir además a su trabajo a Cosmos lo que quiere decir que las cosas definitivamente no andan demasiado bien entre Piqué y Clarita más aún después de que la lucha por su amor le habría costado la relación con sus padres pues si bien al principio apoyaban su amor con el exfuelista ahora ya no al punto que cuando Gerard se va de viaje ella no puede alojarse en la casa de los Chía Martí por la profunda enemistad que tiene con ellos sino que llega a casa de la secretaria de Piqué tal como reveló Jordi Martín en impactantes declaraciones para la revista mexicana TV Notas lo cierto es que los padres de Clarachía no hacen más que decir a la joven deja Piqué te va a engañar como engañó a Shakira no lo aceptamos no nos gusta ese noviazgo es un señor que estuvo con Shakira durante 12 años que tiene caras familiares que tiene dos hijos que nunca te dará tu lugar sal de ahí hija sal corriendo ya y si bien no son citas textuales palabras más palabras menos es la radiografía del tenso ambiente que se respira al interior del hogar de los padres de Clara y es que por si fuera poco la supuesta amante de Piqué Sammy Rivers fue la primera que puso en alerta al mundo de que Gerard había abandonado nuevamente a sus hijos en Miami después de que ella publicaron una imagen junto a Piqué y el resto de presidentes de la Kings League en México lo cual evidenciaba que el exfuelista no estaba más con sus hijos pero el verdadero escándalo se ha desatado después cuando a través de Twitter y sin ningún tipo de reparo hubiera filtrado insólitos detalles de una conversación con Gerard Piqué quien si hasta el momento muchos lo consideraban inmaduro y hasta el mismo Iker Casillas en la misma red social lo expuso y eso que supuestamente son amigos diciendo que es un niñato e imbécil este diálogo con el streamer y supuesto amante definitivamente lo deja muy mal parado no son filtraciones que tengan que ver con su infidelidad ni mucho menos pero si tienen que ver con su actitud propia de un adolescente por estar pendiente de las redes y el móvil 24-7 algo que ya vimos recientemente al costarle el ridículo histórico pues por estar entretenido con el teléfono sufrió la más aparatosa caída de dos metros de altura que lo convirtió en blanco de memes en las redes cavándose su propia tumba y opacando además el evento de la Kings League lo que sucede es que al parecer de tanto juntarse con chicos jóvenes en este mundo del fútbol y el streaming ha terminado hablando su mismo idioma y comportándose de forma insensata e inmadura como ellos lanzando mensajes y bromas totalmente fuera de tono en un contexto por demás inapropiado para la audiencia que lo sigue niños pequeños en su mayoría y ahora ha sido Sammy quien ha revelado unos mensajes bastante privados con Gerard que no es para tirarse de los pelos pero que definitivamente demuestra que Shakira tenía razón cuando le decía usa el cerebro un poquito también se trata de un diálogo en el que Piqué empieza diciendo cenamos en casa de Beto ante lo que Juan Guarnizo otro presidente colombiano muy conocido de 26 años responde ingenuamente ¿quién es Beto? inmediatamente después Gerard responde agárramela y te la meto conversación que al parecer causó enorme gracia entre todos al punto que Rivers no dudó en hacerla pública en Twitter junto al mensaje confirmado que los de la Kings League sí tenemos 16 años algo que comprueba que estas son las prioridades de Piqué a sus 36 años pasar enganchado en las redes sociales en conversaciones absurdas que le impiden cumplir con su papel de padre y que incluso lo distraen a tal punto que termina protagonizando el ridículo como en la caída aparatosa en el escenario así las cosas no es difícil de pensar que Shakira esté registrando todas las meteduras de pata del padre de sus hijos porque como madre le preocupa prioritariamente el bienestar de Milan y Sasha y si bien es derecho de los niños pasar con su padre los días correspondientes para Piqué es un deber y ya se ha dicho más de una ocasión que está arrepentido de haber firmado ese pacto de custodia que le está quedando grande y muy probablemente la cantante una vez que pase el juicio con Hacienda batalle por lo que más quiere la custodia total pero tú qué piensas de todo esto déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos